El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impiráis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, El más pequeño de vosotros es el más importante. En este mundo en que prevalece ese criterio de que los grandes son los importantes, Jesús nos dice lo contrario. ¿Quién es el más importante? El más pequeño. Hoy celebramos la memoria de un gran santo, San Jerónimo, como sabemos, él se destacó, vivió, al final de esos días, fue a vivir a Belén, y es un gran propulsor de la Sagrada Escritura, él tradujo al latín, la Sagrada Escritura del hebreo, sobre todo hebreo, griego, y es lo que se ha denominado luego, la Vulgata, que fue un gran santo, pero que fue humilde. Jesús puso por modelo a un niño. La humildad es una disposición del alma, está dentro del corazón y del espíritu profundo, que se inclina y se doblega ante la majestad del Señor. Esa es la humildad, una disposición del alma, está dentro del corazón, dentro del espíritu profundo. Decía otro santo, San Juan Crisóstomo, todas las oraciones, ayunos, obras de misericordia, de castidad, y por último, las virtudes todas, perecerán algún día, y se destruirán, si no van fundadas, sobre la humildad. Porque así como la soberbia es la fuente de todos los vicios, la humildad, es el manantial, de todas las virtudes. Qué bonita, si no hay humildad, precisamente los santos, es el cimiento del edificio. Y mientras más ahondemos en la humildad, más cabemos hacia abajo, el edificio más grande será. Hace Jesucristo de las bienaventuranzas como una escala divina, y la primera es como un escalón para subir a la segunda. Porque la humildad del corazón, qué bonito, la humildad del corazón, luego la humildad, no es la apariencia, no está en la apariencia, en aparecer humildes, sino en ser humildes. Porque la humildad del corazón va sin repugnancia a llorar sus pecados. Esto será como un efecto necesario, benigno, justo y misericordioso. El que esté lleno de benignidad, justicia y misericordia, tendrá puro el corazón. El que tenga puro el corazón será sin duda pacífico. Qué bonito todas las bienaventuranzas y el que posea todas estas virtudes no temerá los peligros, ni se turbará con cuantas calamidades carguen sobre él. Qué bonito el humilde siempre no 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 se abate ante las calamidades. ante todo lo que puedan pasar sobre él, cargar sobre él, no le abate nada. Qué bonito, ¿no? Ni se turbará, el humilde no se turba. Siempre se mantiene en paz porque porque es humilde, es humilde. Por eso es importante esa frase que de San Jerónimo también ignorar las sagradas escrituras es ignorar a Cristo. Por eso sabemos que es tradicional el mes de septiembre el mes de la Biblia, ¿no? Pues dediquémonos a profundizar en la sagrada escritura para conocer a Cristo que fue el primero humilde con María con San José los humildes por excelencia y él acoge, ¿no? a los humildes, se revela a los humildes, ¿no? Es importante conocer las sagradas escrituras para conocer a Cristo y que siempre sigamos a Cristo sus enseñanzas no las enseñanzas del mundo que vive al margen de Dios o que vive en contra de Dios que exalta el poder el orgullo la soberbia la grandeza ¿no? Vayamos por el camino que nos ha enseñado Cristo que nos enseña cada día Cristo el más pequeño de vosotros es el más importante